El día de hoy El día de hoy Me duele la rabadilla Ay 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 Aló Aló Sí, buena tarde Si, ya no tardamos ya Ya tengo 18 Qué fastidio No Es uno Ah, pero me van a venir si no Ah, la que pasó primo, todo primo Yo te he dicho que no me llames a favor Que mi mamá déjame un mensaje primero Mi mamá está histérica Tiene la menospause así Eso Ah Déjame ver, déjame ver ¿Lo veis? Pues si no están viendo ¿Tú dónde estás? Ah, este, sí, voy, estoy llegando ya en mi casa Ah El pan Sí Sí, bueno, aquí Otra vez con chichón Voy a pasar ¿O qué? Chama, ¿qué le dijiste? Estás ruda por acá ¿En serio? ¿O qué? Hola, soy yo, porque Chama, así como esa No la conseguí en ningún lado Tú me pasas buscando Pero yo no le voy a decir nada a mi mamá ¿Por qué ella no se tiene que enterar, Chama? ¡Ya voy! Sí, sí Sí me cae más Chao Muchachos, parte de respeto No lo sé Y qué es la V-tú Y ahora yo no sé ¿Ah? Me quedé ese cobre viejita ¡Ay! Me quedé aportado, cabrera ¡Ay! Me quedé la rabatilla ¡Aló! ¡Venga al esquina! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.